La Contraloría de Cali detectó riesgos ambientales por la falta de mantenimiento en la planta de elixiviados en el antiguo basurero de Navarro. Luego de una visita realizada por la Contraloría de Cali a la planta de elixiviados en Navarro, se encontraron diferentes hechos que aseguran ponen en riesgo a la comunidad caleña porque son de alta contaminación. Se encontró que en la laguna número 8, las geomembranas se encuentran rotas por donde pueden filtrarse estos visiviados generando ese detrimento ambiental de este recurso acuífero. En Sirva tenía la responsabilidad, pero como esta empresa se encuentra en liquidación, el DACMA inscribió este proyecto que sería ejecutado en el 2016 con plazo entre el 16 de mayo y 15 de diciembre, pero como a la fecha no se ha iniciado, el riesgo sigue latente en esta zona por el impacto medioambiental que producen estos lixiviados a las aguas subterráneas y al río Cauca. El plazo tenía que iniciar el 26 de mayo, hasta el mes de diciembre va el contrato, pero el tema es que no se ha hecho ni tampoco se hizo el año anterior donde se encuentra no solamente que la planta allí está en alto grado de deterioro, que se encuentran combustibles almacenados, que no existe señalización, todas estas irregularidades deja ver que está en un total abandono. Luego de este análisis se deben tomar acciones que sean pertinentes para que la entidad supervisora de este contrato de 2.692.963.700 pesos entre a ajustar esta situación de manera inmediata.